Algo prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos acá, a distancia, como siempre, o como casi siempre, con mi amigo personal Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Tamara Tenenbaum. ¿Cómo estás vos? No me quejo. Hace mucho frío, y de hecho, yo siempre tengo frío, eso es un hecho, pero la realidad es que más allá de que yo siempre tengo frío, me parece que también está siendo el invierno más frío en 30 años, por lo que leí hoy en no sé dónde. Bueno, justo que la vez pasada que estuve, llegué a lo del invierno más frío de la historia, o de los últimos 500 años, está tocando ahora el invierno más frío del sur en los últimos 30. No es lo mismo que 500, es verdad, no es 500. Justo que decías que no siempre estamos lejos, ayer escuché el episodio del último de Male, y decías que yo estaba en Buenos Aires, y me dio saudachi y están en Buenos Aires, pero ahora estoy en Princeton, efectivamente, por las últimas dos semanas, porque nos mudamos en breve, así que mi casa es un caos, como te podrás imaginar. Además, a vos no te molesta el frío, ¿no? O sea, el frío este, a vos te molesta cero. Mirá, te soy sincero, yo era, si existe esa discusión de team frío, team calor, yo era más team frío, team invierno, antes de venir acá. Desde que llegué acá, extraño mucho el calor y el verano. De hecho, acá está siendo un calor bastante agobiante. Esta semana nos la tomamos con Maca y estuvimos yendo bastante a la pileta de acá del pueblo, y es todo lo que está bien. Un poquito de olor a cloro, solcito, comer afuera, es todo lo que está bien. No, bueno, igual una cosa es volver a ser team invierno cuando te vas a lugares donde hacen 10 grados bajo cero y ser team invierno en Sudamérica, que los inviernos son fríos, pero no es tan grave. No, pero me cambió el marco teórico, digamos, ¿no? Claro, 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 te cambió todo. Ya no quiero más frío, o sea, solo quiero calor, y cuando hace mucho calor, obviamente, me molesta un poco, pero sí tengo que elegir, prefiero llorcito y... Obvio, yo siempre lo preferí, yo siempre lo preferí, incluso con los veranos porteños, que son terribles, ¿no? Sí, sí, acá también igual, ¿eh? Sí, pero acá es peor, vos te olvidás, pero acá es peor. Te juro que no. 42 grados, o sea. O sea, estuve bastante seguido en verano. El verano pasado hicieron eso, 42 grados. Y acá también hay más de, acá hay 37, 38, hay mucho calor, o sea, hace mucho calor. Y te diría que por momentos es hasta más húmedo que Buenos Aires. ¿En serio? Y es que esto es un pantano, o sea, toda esta zona de New Jersey es medio pantanosa, así que en verano es... Y si te vas más abajo, si te vas a DC, o incluso más abajo todavía, directamente es un infierno, o sea, ya es como estar en el Caribe. Claro. Sí, o sea, es verdad que las temperaturas extremas son complicadas en todos los casos. Ahora, acá en Buenos Aires está muy frío, absurdamente frío. Pero bueno, nada, sobreviviremos. Cosas que pasan, ya vendrá el verano. Lo bueno del invierno es que ya pasó el... O sea, ya está como camino hacia la primavera. Como que estás en un mal momento, pero estás en descenso, digamos. Yo, a mí contrariamente lo que pasa es que estamos en verano, pero ya empiezo a ver la subida al final del camino y me pone mal. Eso se arregla. Sí, pero bueno, relatividades. Muy bien. ¿Qué trajiste? Traje tres cosas. Me habían dejado fútbol, así que traje algo de fútbol. Me habían dejado y nada más. Y después traje un librito medio viejo. O sea, el libro no es viejo, pero es sobre algo viejo. Y traje algo nuevo sobre Kenia y la crisis política que hay en Kenia en este momento. Pero empecemos por el fulbito. No escuché nada. Ok, dale. Bueno, ahora te voy a contar entonces. Entonces, empecemos por el fulbito. Bueno, yo soy bastante futbolero, como sabrán. Igual esto lo vamos a hacer cortito. No quería preparar nada tan extraño porque justo el martes tuve la chance de ir a ver Argentina. Jugó Argentina-Canadá. Jugaron acá en el MetLife, en el estadio de New Jersey, que me queda como a una hora y media. Así que a pesar de que había decidido no ir y no tenía entrada, así que sé yo, un poco mi sobrino y un poco mi hermana me terminaron convenciendo de que si no iba era un tarado, básicamente. Y creo que tenía razón. Obvio. Las entradas no eran baratas, pero no estaban. Imposible, sobre todo, se ve que como Canadá, los otros cuartos de final eran Canadá contra Venezuela. Si hubiese pasado Venezuela, probablemente había muchos venezolanos con tickets. Claro. Y los tickets hubiese estado más caros. Pero como no pasó Venezuela y pasó Canadá, se ve que hubo muchos venezolanos vendiendo tickets, lo cual hizo que las entradas bajasen. De hecho, es algo que pasó ahora para la final, digamos. Si en lugar de Colombia hubiese pasado Uruguay, los tickets para la final hubiesen estado mucho más accesibles de lo que están ahora, porque colombianos en Miami hay un millón. Infilito, claro. Literalmente. Con lo cual los tickets no bajaron de precio. Si hubiese pasado Uruguay, hubiese habido tickets mucho más baratos, porque había menos demanda, obviamente, y colombianos queriendo sacárselos de encima. Así que gracias a los compañeros venezolanos que nos vendieron entradas, pudimos ir. Y nada, quería hacerles como un breve relato de cómo fue. Yo no sé si, creo que no, si habrá sido algún partido de una copa así más internacional, tipo mundial. Yo no he ido nunca, la verdad, y es una experiencia extraña para alguien que está acostumbrado a ir a la cancha, digamos, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado. Entiendo que además esas copas son, perdón, mi pregunta, pero es por lo que veo en la televisión. Siempre es como una cosa completamente de chetos, como de otro nivel de dinero. Bueno, depende de dónde, depende de dónde. O sea, si por ejemplo ahora fue la Eurocopa en Europa. Comparado con otras experiencias de ir a la cancha, digo. Sí, o sea, por ejemplo, cuando fue el Mundial en Brasil, yo no fui, pero tengo muchos amigos que fueron. No sé si, o sea, sí, era más cheto que una cancha promedio, pero también, o sea, depende de eso, ¿viste? Ahora la Eurocopa es en Europa, por ejemplo. En Europa, no sé, irte en tren desde Ámsterdam o desde una ciudad europea hasta Alemania, no es una cosa imposible de hacer. Y los tickets, si uno los compra cuando salen, no son tan caros para un ciudadano de esos lugares. Yo estaba pensando en los últimos mundiales que consumí, tipo la tribuna de Qatar. Qatar o Rusia, efectivamente, era el lugar. Rusia, exacto. Igual todo depende, por ejemplo, porque Qatar, obviamente era muy caro llegar y era muy caro quedarse, pero a la vez las entradas eran mucho más baratas que cuando fue Brasil. Porque obviamente hay menos argentinos con posibilidad de acceder a Qatar que con posibilidad de ir hasta San Pablo o hasta el río. Entonces depende mucho. Pero sí, en promedio, efectivamente, es un poco más cheto. No te diría que es lo más cheto que vi en mi vida. No, no, claro. Por varios motivos que ahora te voy a pasar a contar. Sí, sí, no es ir a un partido de polo tampoco. No, no, de ninguna manera. La verdad que igual estuvo bien. Fuimos en tren. Fui con nuestro amigo en común, Fede Tiberty. Y con su pareja, con Celeste, con Martín. Varios amigos, con Maca también. Fuimos en tren. Desde acá, el tren que tomamos habitualmente para ir a Nueva York, nos dejaba en una estación. Que ahí sale un trencito cuando hay eventos que te lleva hasta el estadio. Eso, la verdad, que es muy llamativo. O sea, lo bien organizado que estaba. No así las canchas, que parece que están muy mal. Pero la organización. Y entiendo que no en todos los estadios es igual. Pero la verdad que la organización era bastante impresionante. Tanto en la llegada como en la desconcentración. Era como, salían trenes constantemente. El estadio en sí tenía como un acceso muy cómodo. Había 10 millones de baños. Había 10 millones de lugares para comprar comida. Claro. O sea, la experiencia es muy distinta a la que uno está acostumbrado cuando va a la cancha. Si va a la cancha en Argentina, por ejemplo. Claro, claro. Pero no en un buen sentido, necesariamente. Ok. Es parte... A ver, la concentración y la desconcentración fue muy práctica y eso está muy bien. Obvio. Yo estoy en contra de pensar el fútbol como un show y como un espectáculo. Para mí el fútbol es una competición donde quiero ganarle al otro. Y es lo único que me importa. Y como toda la parte de... Obviamente llegás a la cancha y hay tipo un animador y hay música todo el tiempo y la gente hace la ola. ¿Eso es de cualquier Copa América o eso también tiene que ver con la cultura norteamericana? Creo que tiene que ver un poco con la cultura norteamericana. Igual está pasando en el fútbol en general, digamos. No es solamente. De hecho, uno de los grandes traumas que me quedó de la época en la que el señor Angelisi era presidente de Boca era que hacían este tipo de estupideces constantemente en la cancha. Nada, la espectacularización del partido de fútbol donde el partido de fútbol... No tengo que pasar un segundo lugar, pero más o menos. Y eso a mí me pone mal. Me pone mal la gente haciendo la ola en un estadio de fútbol. Mirá el partido. La ola es para un recital, la cena en otro momento, disfrutarlo. Entiendo. No es para un partido de fútbol. O la gente, por ejemplo, levantándose, se levantaba a mitad del partido para ir a comprarse un pancho. O llegaba tarde. Tarde un montón de gente llegando a media hora tarde de un partido. ¿Qué hacés? ¿Por qué llegaste a un partido? A mí eso igual me molesta también en un espectáculo en general, te digo. O sea, cuando la gente va al baño en una obra de teatro de una hora y media, digo, no entiendo. ¿Qué estamos haciendo acá? Sí, sí, sí. Eso desde ya. Pero aparte, ¿viste? Pagaste un billete para venir a ver este partido. Llega horario. O la gente que se va antes. Eso pasa en todos lados. Sí, es rarísimo. ¿Cuánto vas a ganar, amigo? ¿20 minutos de tu vida? ¿15? ¿Vas a llegar antes a tu casa? ¿Por perderte un momento aparte de que tienes suspenso? Claro, quedate hasta el final. Pagaste la entrada, fuiste ahí, quedate hasta el final. Entiendo, entiendo. Si tenés nenes chiquitos o algo así, lo entiendo. Pero si no, en fin. Lo que sí, bueno, esto, también esto que es un show, o sea, está hecho para ir a gastar plata, digamos. O sea, yo te juro que nunca vi en un show de ningún tipo tantos locales de comida y de bebida como había en este estadio, de boludeces, ¿no? De panchitos, hamburguesas, cerveza y ese tipo de cosas. Poder comprar cerveza en un partido de fútbol está muy bien, hacía mucho calor. Poder tomar una cerveza fría tiene su gracia. Y después lo otro que llama la atención es como lo de las hinchadas. La verdad que no había casi como mucho. Había una mayoría abrumadora de camisetas argentinas. Además, mucha gente de muchos países distintos con camiseta argentina, lo cual me llamó la atención. Tiene un poco que ver con que Argentina... Claro, como que eligen un team y eligen. Exacto. Y tiene un poco que ver con que Argentina ganó el último mundial y tiene mucho que ver con Messi. La gente es fanática de la marca Messi. Claro. Lo cual tiene sentido. La hinchada argentina, la verdad que bastante piola. Por lo que escuché y tengo amigos que estuvieron en Miami en el estadio, hubo situaciones bastante desagradables con hinchas argentinos. Te podrás imaginar el tipo de personaje racista y prepotente que puede pulular en esos lugares. En este caso, no. Y después, bueno, los canadienses que eran muy agradables porque aparte festejaban todo. O sea, como que así un con la Argentina y medio que también lo festejaban. O sea, ellos estaban ahí por el show. Ah, son tarados. Como que no les importaba tanto que... Sí, pero como una taradez agradable en un sentido. Así que nada, es extraño. Se cantó un poquito. Vamos, vamos, elección. Y ese tipo de muchachos y ese tipo de canciones. Pero todo muy low-key en comparación con ir a ver un partido de Boca, por ejemplo. Claro. El partido en sí mismo estuvo divertido. Era un buen partido para ir a ver porque la verdad que el riesgo de perder era bajo. O sea, podía pasar, pero era medio una catástrofe. Argentina jugó bien, jugó lindo. Es siempre muy lindo para alguien que disfruta el fútbol más estéticamente del juego. Ver a Messi en una cancha de fútbol, no sé si has tenido la oportunidad. Pero es un... Nada, no sé cómo ir a ver a Julio Boca. No, no pude. La verdad que me gustaría. Vale la pena. O sea, si a uno le gusta ver fútbol, ver gente que juega a otra cosa es incluso un tipo ya grande, que ya no puede conocer tanto, con menos movilidad. Igual, yo es la segunda vez que lo veo. Lo había visto hace un par de años en París. Y esta es la segunda vez que lo veo. Y la verdad que es impresionante verlo en vivo. Y va a ser muy triste. Cuando ya no esté, esperemos que se quede un poquito más para poder seguir disfrutándolo. Pero se nota que ya está cada vez más grande. Así que, nada, esa fue un poco la experiencia. Ahora con expectativas para la final, a ver qué pasa. Colombia, a diferencia de los otros rivales, va a tener mucha gente en el estadio. Y aparte juega muy bien. No sé si viste este video que circuló bastante después de que Colombia le ganó a Uruguay. Este video de Luguitas Rodríguez con su teoría acerca de los jugadores colombianos. Que me parece bastante interesante. No, contámelo. Lo que planteé es que... Porque yo no todos los monedros de Luguitas Rodríguez, viste, no... Yo no lo consumo mucho, excepto clips. Pero vos por lo menos entendés de qué hablan. Bueno, claro, esto lo entiendo. O sea, yo no comparto... Como no es un diagrama de Ben entre Luguitas Rodríguez y yo, no hay nada. No hay punto de... Ok, no hay solapamiento. Lo respeto, hasta me parece re simpático. Pero no puedo consumir nada suyo porque no habla de ningún tema del que yo tenga, ni media idea. Entonces no me entero. Claro, bueno, yo simplemente por el fútbol y por estos clips que aparecen en Twitter. Pero esta idea de que los jugadores colombianos juegan sin contexto. Lo cual se va a hacer cosas maravillosas y completamente estúpidas. En el sentido de que... A ver, yo sí creo que los jugadores de fútbol, sobre todo los más exitosos, tienen un cierto grado de locura. En el sentido de poder jugar a la pelota disociándote. De que tenés 80.000 tipos gritándote, insultándote o celebrándote. Poder parar una pelota y hacer un pase como la gente. Ya a mí me parece de un nivel de locura. Bueno, sí, como cualquier performer que canta delante de esa cantidad de gente. Hay como un nivel de enajenación que hay que poder tener. Sí, la diferencia del fútbol me parece con un show es que es mucho más impredecible. Un show está absolutamente coreografiado. Claro, entiendo. Y estipulado. Un partido de fútbol es dinámico. El show tiene algo que es que si algo sale mal, el público te banca. Exacto. En un partido de fútbol te van a putear, si no se bien las cosas. Y te van a putear bastante rápido. Entonces, me parece que en general juegan un poco sin contexto los jugadores. Pero es cierto que los jugadores colombianos pueden hacer cosas maravillosas, como las que hace Luis Díaz o las que hace James Rodríguez u otros jugadores. Y pueden hacer cosas terribles, como la que hizo Muñoz, que es un enorme jugador de fútbol, y se hizo expulsar de una forma absolutamente estúpida, pegando un codazo en el primer tiempo, al final del primer tiempo. Pero nosotros los jugadores de Boca, de hecho, lo sufrimos con un jugador que se llama Fabra, que ha hecho goles que no se puede entender, con golazos, y a la vez se ha hecho expulsar en partidos importantísimos, de formas que no se pueden entender. Juegan sin contexto. Pueden hacerlo más maravilloso, o pueden hacerlo más terrible, porque no les importa. Porque están ahí y no les importa demasiado lo que está pasando. Es una teoría, es una tontería, pero me pareció simpática. Esperemos que el domingo nos vaya bien. Va a ser un partido difícil, pero ahí estaremos bancando la parada para Messi y compañía. Así que nada, esa es la experiencia de ver un partido de Copa América en los Estados Unidos. Traje también otra cosa, una segunda cosa, que es algo viejo, no porque el libro sea viejo, sino porque habla de algo viejo. Ahora que terminé finalmente la tesis, las defendí toda la petinola, tengo tiempo de leer, de vuelta, libros. Es maravilloso. Tengo el tuyo ahí en la mesita de luz, pero estuve leyendo el de Mariana Enríquez, el último, estoy leyendo de Human Stain, de Philip Roth. Estoy como volviendo a leer, casi que la verdad que escribir una tesis no es muy saludable, en general, y mucho menos para los hábitos de lectura. Sí, cuando uno está en la academia, en general, la gente lee poca literatura, poco de eso, ¿no? Y sí, y aparte es bastante enajenante. O sea, como que, por un lado, estás muy cansado, sobre todo en la recta final. Cálculo que a vos te debe pasar lo mismo, cuando estás terminando un libro. Sí, si estás terminando un libro, también no estoy en esa. No estoy en esa, pero yo siento que a veces yo por ahí termino un libro y tengo seis meses que los dedico a tratar de leer otras cosas, justamente porque me alimenta. Exacto. Y por ahí mis amigos que están en un doctorado pasan literalmente seis años sin leer literatura. Pero bueno, espero que no haya sido tu caso. Eso intento evitarlo. Sí me pasa que desde que vivo, bueno, ahora nos mudamos en breve, pero desde que vivo en un pueblo, al no tener que tomar transporte público, bajé un poco mi cantidad de lectura. Bueno, yo leía mucho. Pero estoy como más activamente intentando retomar el hábito de leer a la noche. Ahora, esta semana que estuve de vacaciones, estuve leyendo todo el día. Pero bueno. Cuestión que la última vez que estuve en Lima, a mediados de 2022, me habían invitado en una charla a la Católica de Perú y fui al... Tiene una librería del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que la verdad que es una maravilla. Tienen colecciones bárbaras, unas ediciones súper lindas. Y entre los varios libros que me compré, está este, que yo le estoy mostrando a la nada, a la pared, básicamente. Es un libro que se llama Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Peruana, 1968-1975. Es un libro editado por Miguel Sánchez Flores, que es un periodista, escritor y docente universitario peruano, que estudió, de hecho, en la Católica, tiene una maestría en Historia del Arte y Curaduría. Y se publicó en 2021. Antes de contarles un poco de qué va el libro, el libro es un volumen editado, así que tiene distintos artículos, pero para que... ¿Te acordás quién fue Velasco Alvarado? Probablemente no. O sea, la gran mayoría de los oyentes no deben tener idea. Velasco Alvarado fue un militar y político peruano. Obviamente, si hay peruanos escuchándolo, esto lo van a saber. Así que, perdón, si es muy básico, pero el resto de América Latina puede no saberse. Bueno, era el líder de las Fuerzas Armadas, que dirigió un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, que derroca a Fernando Belagón de Terry, y inaugura lo que se llama el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Es una dictadura y un gobierno militar muy peculiar. De hecho, hay otro libro que salió en 2018 que está bastante bueno, que se llama La Revolución Peculiar, editado por Carlos Aguirre y Pablo Drinot, que son dos historiadores peruanos. Se editó en inglés, pero está traducido en castellano. Y es una revolución peculiar porque tiene, por un lado, bueno, es una dictadura, es un gobierno autoritario en muchos sentidos, pero al mismo tiempo tiene una serie de reformas y de políticas muy radicales. O sea, expulsa a la compañía gringa petrolera y nacionaliza el petróleo. Hace una reforma agraria en 1969 y, aparte, con mucho énfasis en la distribución de la tierra y como la elevación de la dignidad de los campesinos y de los indígenas. Nacionaliza varios yacimientos mineros y la industria pesquera. Pone bajo control del Estado muchas empresas de telecomunicaciones e intenta hacer lo mismo con los diarios. Hay una reforma educativa y universitaria muy, muy profunda. Por ejemplo, declara al quechua como lengua oficial del Perú, etc. Es decir, una serie de reformas que fueron muy radicales y, si uno quiere, progresistas, en un sentido. Entonces, por eso es un proceso histórico muy peculiar. Finalmente termina mal, digamos, en parte por el propio desgaste del golpe en el 68. Ya en el 73 se empieza a poner fuleera la cosa. Por un lado, por la crisis económica que viene de la mano de la crisis del petróleo del 73. Por otro lado, porque Velasco Alvarado empieza a tener problemas de salud, le amputan una pierna. Y, bueno, en 1975 hay como un golpe dentro del golpe dirigido por un tipo que se llama Morales Bermúdez. Finalmente, Velasco Alvarado va a morir en 1977. Y su entierro, de hecho, en el libro este que te mencionaba antes de Ayn Riedrinot hay un artículo de un amigo que se llama Adrián Lerner que escribió sobre el funeral de Velasco Alvarado que es un evento multitudinario, absolutamente masivo en el Perú. Y algunos años más tarde, en 1980 Sendero Luminoso dinamita su tumba como un acto político. Porque Sendero Luminoso veía y esto es algo de lo que voy a hablar en un segundo Sendero Luminoso veía a Velasco Alvarado como un fascista. Y digo esto para que se entienda un mejor los significados políticos muy contradictorios que hay y las herencias muy contradictorias que hay en el Perú. Digamos, para algunos Velasco Alvarado y la dictadura de Velasco fue un ejercicio puramente autoritario y populista que hay que borrar de la memoria del Perú. Esto lo plantea un poco el compilador del volumen del que estoy hablando en la introducción. Y para otros es como el líder de un alzamiento de las clases populares que propicia una especie de experiencia revolucionaria totalmente genuina. Lo que es interesante es que los clivajes de esa tensión no son necesariamente izquierda y derecha. O sea, obviamente los sectores más de derecha conservadores peruanos miran con malos ojos la experiencia de Velasco Alvarado. Pero hay sectores de la izquierda que también lo miran con esos ojos que consideran a Velasco Alvarado un fascista, digamos. Entonces, los clivajes de la lectura y de las memorias históricas de estos años son muy particulares. Lo que propone este libro es como salir un poco de esa dicotomía y estudiar el rol de las industrias culturales y de los medios de comunicación en esos años. La verdad que el libro vale la pena. Yo voy a hablar de un par de capítulos que tiene el libro, un par de artículos que me gustaron. No creo que se pueda conseguir en papel en Argentina, pero ya vi que se vende el Kindle y a un precio razonable, así que si están interesados se puede conseguir. El primer capítulo que leí es un capítulo de un muchacho que se llama Alejandro Santi Esteban, un señor no sé cuán joven es, que es historiador, formado en la Católica, pero también en el SIDE de México. Y el título es bastante explicativo. Se llama ¿Por qué se canceló el concierto de Santana en Lima? Santana había sido invitado para tocar el 11 de diciembre de 1971 en Lima, en el estadio de la Universidad de San Marcos, que es como la gran universidad pública de Lima. Santana ya en ese momento era muy famoso, había tocado un busto que en 1969, en un show totalmente lisérgico, no lisérgico, pero sí psicodélico, porque básicamente se suben a tocar de mescalina, con lo cual ya para ese momento su fama y como su... ya se había convertido como en una pieza clave de la cultura hippie de Estados Unidos. Y como la lectura más tradicional, dice Santi Esteban, de por qué se canceló este evento, es como, bueno, Velasco Alvarado era un militar conservador y estaba en contra de la cultura rockera, que era muy incipiente, y como que frenó esa cultura rockera y como que no permitió su emergencia en Lima. Y la cancelación de este concierto es simplemente un episodio más de esta dinámica. El autor dice que no, que esto no fue así necesariamente, que por un lado, digamos, no había una cultura hippie que era muy grande en Lima en ese momento. De hecho, en general eran casi todos pibes o pibas de clase media alta, te diría, más bien acomodada. De hecho, el que organiza todo el evento es un tipo que se llama Peter Quechlin, que había organizado un par de años antes un bustoxito en Lima, y que entonces se decía organizar un festival más grande y consigue apoyos y patrocinadores de amigos de sus padres o de sus propios padres, o sea, de gente de la alta sociedad, de la alta alcurnia limeña, y es el que viaja a California a invitar a Santana y a su banda a venir a principios de 1971. La banda acepta. En 1971 pasan 10 millones de cosas, los tipos están a punto de separarse, hay varios que están muy pasados de droga, bueno, finalmente no se separan y viajan al Perú. Obviamente todas las revistas tradicionales y los diarios más tradicionales como que no ven con muy buenos ojos la llegada de Santana y de sus amigos, los acusan de drogadictos, de homosexuales, de disruptores del orden público, etcétera. De hecho, cuando llegan al aeropuerto de Lima parece que hacía mucho calor, entonces piden irse a un cuarto para cambiarse de ropa y los fotógrafos medio que se meten y le sacan fotos y eso ya genera como un primer conflicto apenas llegan, porque después los tipos no quieren dar la conferencia de prensa, entonces ya empiezan las puteadas, después la policía va a detener a parte del staff de la banda de Santana, pero lo curioso es que, digamos, porque eso sería como, a ver, los diarios conservadores y la lindy meña en contra de un hippie fumaporro que viene a tocar en rock en Lima es más esperable, pero lo interesante es que el principal o el otro actor principal que lleva la cancelación del concierto es parte del sector, perdón, un sector del movimiento estudiantil peruano. La Federación Universitaria de San Marcos, o sea, como la FUBA, de la Universidad de San Marcos, estaba controlado por un grupo de estudiantes que pertenecían a lo que se llamaba el Partido Comunista del Perú, Patria y Roja, que es una escisión de una, o sea, en el 64, cuando China y la Unión Soviética se empiezan a separar, en casi todo el mundo los partidos comunistas se fracturan y aparecen partidos comunistas más soviéticos y partidos comunistas maoístas. Eso pasa en Perú. Esto es una escisión de esa escisión, o sea, un grupo maoísta que rompe con otro grupo maoísta que se llamaba Bandera de Roja, no importa, y que veía efectivamente no solo a Velasco Alvarado como un fascista, sino que también estaba en contra de la influencia alienante de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Entonces vandalizan el estadio un par de días antes y los organizadores no logran ponerse a cuento de acuerdo con el movimiento estudiantil que dice que va a generar un caos si se hace el concierto. El concierto finalmente no se realiza porque el gobierno decide expulsar a la banda del país, el Ministerio del Interior saca un comunicado y expulsa a la banda. Hay muchas versiones mitológicas sobre por qué pasa esto, algunos dicen que porque la banda quería traficar droga, otros que porque no habían querido tocar en el cumpleaños del hijo de Velasco Alvarado, pero la verdad que no hay pruebas sobre eso. Y en realidad lo que plantea me parece bastante interesante el capítulo es que esto no es que fue una decisión delidante de un gobierno autoritario sino que se entiende en el contexto. Los dos principales enemigos del gobierno, la derecha conservadora y la izquierda radical estaban en contra del evento. No es que había un movimiento hippie incipiente que decía queremos que toque tan así o así. De hecho hay una movilización después de que se cancela el concierto pero es mínima y está liderada por la hija de la alcalde de Lima, o sea por la elite limeña. Y para el gobierno era todo ganancia. O sea termina como quedando bien con los partidos más de ultraizquierda peruanos y con la derecha conservadora y por eso lleva a cancelar el evento pero no es que había una especie de animosidad hacia Santana y hacia la música y rockera. Claro. Este es el primer capítulo. En general los otros capítulos que me gustaron navegan también en esa tensión. Uno está escrito por una historiadora que se llama Anna Kant que es doctor en Cambridge y que es profesora en el London School of Economics que se llama Entre la vanguardia y el autoritarismo el gobierno de Velasco Alvarado y los mass media el caso del tío Johnny que era un programa de televisión protagonizado por un peruano que era un programa infantil que el gobierno constantemente intenta finalmente termina renunciando pero lo acusan de parecerse al tío Sam y de mostrar juguetes en televisión que la mayor parte de los niños peruanos no podían comprar. Y lo que es interesante de eso es que como que este antiimperialismo cultural que tiene la dictadura de Velasco Alvarado es algo muy de época de fines de los 60 a principios de los 70 en el Chile de Allende pasó un poco lo mismo en la Argentina del tercer peruanismo pasó un poco lo mismo la idea de disputar digo porque lo que hace esta historiadora muy bien es mostrar que circunstancias que hoy nos parecen ridículas tipo tu programa de televisión no puede salir más porque mostrás juguetes que nadie puede comprar en ese contexto tenían un sentido y un peso muy importante no sé Argentina en el 73 por ejemplo prohíbe que las empresas trasladen a los precios los que gastaban en publicidad o sea básicamente limita gasto publicitario porque la publicidad era un gasto superfluo que creaba necesidades que no eran genuinas o verdaderamente necesarias quiero decir medidas y políticas públicas que en el contexto de hoy no bueno obviamente algunos calificarían de totalitarias pero en general a cualquiera les parecería medio rara pero que en esa época eran bastante comunes digamos entonces bueno lo que explica es que por un lado la ley de telecomunicaciones que hace el gobierno y la ley en el 71 y en el 74 que son leyes que intentan nacionalizar los medios de comunicaciones tanto el contenido como la propiedad y que se enfrentan ambos con un problema que también se va a enfrentar el Chile de Allende y la Argentina del tercer periodismo que es que no tienen plata para financiarlo y esos medios si bien son nacionales y si bien apuntan a tener contenidos nacionales dependen de la plata de la publicidad entonces la línea editorial y los contenidos no termina cambiando demasiado y es en ese contexto que el gobierno empieza a aplicar más abiertamente políticas de censura y de control digamos que no cambian la lógica de los medios sino que simplemente los controlan el último capítulo es de algo que probablemente si conozcas o que hayas visto alguna vez que es una una especialista en literatura en realidad que se llama Talía Dajes que estudia el capítulo se llama Del pop al populismo los afiches de la reforma agraria de Jesús Ruiz Durán si Juliás Jesús Ruiz Durán y la reforma agraria Juliálo ahora los estudiantes si lo están escuchando van a ver unos afiches muy flasheros que son una especie de mezcla entre el arte pop de Lich Stein o de Andy Warhol son unos afiches muy increíbles que crea este tipo entre otros Jesús Ruiz Durán y que marcan también otras de estas tensiones en el gobierno de Velasco Alvarado como un gobierno dictatorial y autoritario que a la vez contrata a este tipo de personas para generar los afiches por ejemplo Ruiz Durán trabajaba en lo que se llamaba la dirección de promoción y difusión de la reforma agraria que tenía como objetivo involucrar a las comunidades campesinas e indígenas en el proceso de redistribución de la tierra los dos lemas de la reforma eran campesino el patrón no comerá más tu pobreza y la tierra es para quien la trabaja entonces lo que hace Durán es retomar la estética del arte pop clásico de Estados Unidos pero incorporando temas de la reforma agraria o por ejemplo hay otro que es muy famoso si googleás su nombre Tupac Amaru también aparecen unos afiches muy famosos que combinan como la estética pop con un mensaje político muy anti-gringo y muy anti-imperialista digamos y que a la vez por ejemplo apunta a la difusión de la reforma agraria pero también por ejemplo en el caso de Tupac Amaru el gobierno de Vedas Colbarado es el primer gobierno del Perú que retoma la figura de Tupac Amaru II en realidad que es el líder del movimiento indígena de un levantamiento indígena de fines del siglo XVIII contra la colonia el gobierno de Vedas Colbarado es el primero que retoma o que recupera esa figura como parte de la identidad nacional del Perú entonces hay como una idea de construir una cultura nacional usando herramientas de la estética pop del arte norteamericano que es súper interesante que está muy bien explorada en este capítulo pero que en general los resultados de ese tipo de arte son muy muy interesantes digamos si tienen ganas de pasarse un ratito en internet viendo este tipo de cosas la verdad que valen la pena porque son muy lindas y nada y una estética que no estamos acostumbrados no sé si pudiste ver algunas mientras yo no paraba Sí, preciosos así que bueno ese es el libro Mitologías Velasquistas la verdad que me gustó bastante lo que pude leer comprarme uno de esos afiches no se venden yo calculo que se deben vender o se deben poder conseguir si alguno de nuestros oyentes sabe dónde o cómo que nos diga pero se deben vender o se deben poder conseguir mandar imprimir hay algunos que son verdaderamente muy lindos y es nada es un tipo de arte muy particular que yo no había visto en otros lugares digamos así que no aparte de este libro que está muy bien y que ayuda a pensar mejor el caso de Velasco Alvarado para los que no saben nada es una buena oportunidad para aprender de un proceso político que tuvo mucho peso en la época fue bastante conocido pero que para nosotros sigue siendo relativamente marginal en nuestra escasa formación sobre la historia de América Latina así que eso fue algo viejo bien traje no sé qué trajiste vos trajiste algo nuevo o algo prestado así clasifico yo traje algo prestado bien entonces esto es algo nuevo el otro día estaba hablando con Maca y me dice ¿viste lo que está pasando en Kenia? y yo le dije no, no tengo la menor idea de lo que está pasando en Kenia así que me mandó un par de notas del New York Times y me puso a leerlas ¿qué está pasando en Kenia? yo tampoco dije nada ¿qué está pasando en Kenia? bueno para que situemos hay una serie de protestas y una represión muy brutal de parte del gobierno de un gobierno que dicho sea de paso hace poco no sé si vieron que el presidente de Kenia de quien voy a hablar en un segundo William Ruto salió en una entrevista hablando porque tiene todo un discurso medio ambientalista y hablando como de la hipocresía fue hace tipo un mes o algo así y lo levantó todo el mundo hablando como de la hipocresía de Occidente cuando les exigía a los países en vías de desarrollo que tengan estándares de ambientalismo ese es el tipo del que voy a hablar hoy hablemos brevemente de que es Kenia donde queda y eso porque nadie tiene por qué saber eso Kenia es un país que está en el este de África digamos con costa en el océano Índico está como al norte de Tanzania y abajo para que se ubiquen abajo de como Somalía y Etiopía es parte de lo que se llama la costa Suihili o Zanghebar en castellano que durante mucho tiempo fue una zona muy importante porque era como la puerta de contacto entre la costa de África y por un lado el Islam y el mundo árabe y por otro lado la India entonces es una zona de mucho contacto multietnico etcétera de hecho un poquito abajo de Tanzania está Zanzibar perdón un poquito abajo de Kenia está Tanzania donde está Zanzibar que fue un puerto muy 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 importante para el comercio de especias durante muchísimo tiempo y en Kenia mismo está Malindi que es un puerto que en el siglo XIV fue visitado por un personaje del que hemos hablado en este podcast que es el marino Zheng He que es el marino que lidera la expansión china durante el siglo XIV por la India y también llega hasta África entonces para que se muevan contacto es una zona de mucho movimiento en el siglo XVII es colonizada por el mundo árabe por los árabes o maníes que introducen como el comercio de esclavos y bueno y ahí empiezan a aparecer también las potencias europeas a fines del siglo XIX Kenia se convierte primero en una colonia alemana luego pasa a manos de los británicos hay unas revueltas muy famosas que se llaman revueltas Mau Mau durante la década del 50 y finalmente a comienzos de la década del 60 Kenia se va a independizar y se va a convertir en una república en 1964 les cuento esto así muy abuelo de pájaro canigia para que tengan una cierta idea ahora bien en la última semana de junio esto es hace 20 días más o menos hubo protestas muy fuertes en Nairobi que es la capital del país porque el presidente William Ruto del que acabamos de hablar intentó promover en el Congreso una ley para aumentar determinados impuestos que incluían a algunos productos alimenticios importados que son como muy básicos para la dieta en Kenia huevos aceite bueno en casi cualquier lado huevos aceite cebollas ese tipo de cosas según el presidente Kenia tiene una deuda externa bastante grande igual menor que la de la Argentina que nos legó un gobierno de cual no vamos a hablar Kenia tenía que subir impuestos entonces para no caer en default los ciudadanos de Nairobi no estuvieron tan de acuerdo y salieron a protestar las protestas se dan alrededor del parlamento que es donde van a votar la ley o sea las imágenes son bastante impresionantes porque los manifestantes intentan tomar el edificio y llegan a prender algunos focos de incendio digamos y todo termina al principio con una represión muy fuerte muchos heridos y 23 muertos esto sucedió el martes 25 de junio el miércoles 26 de junio el presidente dice que no va a firmar la ley pero de todos modos el jueves 27 vuelve a haber protestas ya no contra la ley sino para pedir la renuncia del presidente aunque fueron más limitadas de hecho algunos militantes y como líderes de las protestas habían pedido no marchar para evitar la represión pero la gente se movilizó nuevamente más limitadamente pero se movilizó incluso en otras ciudades del país como Mombasa ahora bien a pesar de que Ruto había hecho una campaña política cuando iba a decir corrió para presidente cuando se postuló a presidente para aliviar un poco la situación crítica del país lo cierto es que desde que asumió el gobierno ha aumentado impuestos eliminado ciertos subsidios aumentó el costo de la electricidad e introdujo impuestos sobre los salarios que bueno ahora están siendo como están como trabados por inconstitucionales los que dicen los críticos es que el tipo que es un empresario que creció en la pobreza pero que se convirtió en empresario se convirtió en una especie de miembro de la casta en el mal sentido como un tipo con un reloj muy caro mucho lujo alrededor de su familia etcétera y bueno y las críticas vienen un poco por ese lado ten en cuenta que Kenia debe alrededor de 3 mil millones de dólares a prestamistas extranjeros ya sean países o comerciales ¿organismos internacionales? extranjeros en general puede ser el FMI bueno la deuda de Kenia está compuesta la mayor parte es a bonistas tenedores de bonos que son 7,1 billones de dólares pero después de eso lo interesante es que viene China al que le debe 6,7 billones de dólares lo cual es interesante porque Kenia a la vez es un aliado estratégico de Estados Unidos en temas de seguridad en la región entonces es bastante tensa la situación al FMI también le debe plata y también al Banco Fingano del Desarrollo entonces le debe tanto organismo y aparte hay deuda pública esa es como la deuda y aparte hay deuda interna quiero decir no deuda pública eso es la deuda externa tanto privada como pública ahora bien una semana más tarde después de la protesta lo que empieza a circular son versiones de que la represión había sido bastante más brutal de lo que no solo por los 23 muertos que en realidad parece que habían sido 39, no 23 sino porque aparte hubo muchos secuestros y desapariciones forzadas gente a la que tiraban vendada adentro del baúl de un auto manifestantes secuestrados en sus casas a medianoche ya hay el número de secuestrados es de al menos 32 y ya hay algunos desaparecidos que no se encuentran y esto en Kenia tiene un significado muy particular porque Kenia durante 24 años tuvo un gobierno autoritario de un tipo que se llamaba Daniel Arab Moy del 78 al 2002 con lo cual también marcado por corrupción secuestro de opositores torturas asesinatos extrajudiciales etcétera con lo cual esto da una reminiscencia de ese gobierno autoritario y no está generando bastante movimiento en la esfera pública pero también en las calles de Nairobi el presidente esta semana salió a defender su administración pero a la vez dijo que entendía que el electorado esperaba más de su gobierno echó a la mayor parte de los secretarios de su gabinete o ministros de su gabinete y al fiscal general del país entonces hay que ver ahora qué pasa entendamos que por un lado Kenia es un aliado como decía antes de Estados Unidos de hecho en mayo Biden recibe al presidente de Kenia cuando el país como cambia su estatus y pasa a ser como un aliado de defensa más estratégico pero Kenia a la vez tiene como uno de sus principales acreedores externos a China que puso mucha plata en la región durante mediados de la década del 2000 cuando empieza con esta política de la nueva ruta de la seda si se quiere así que eso es lo que está pasando en Kenia si quieren leer más en los diarios internacionales en general hay bastante información al respecto algunos de ellos son de público exceso así que pero bueno como siempre en algo prestado les traemos algo para que conversen con su tía la situación política de Kenia me parece bien me sorprende un poco que no me llegó nada de esto viste que hay cosas que es como que me llegan de rebote pero esto a vos tampoco te llegó me decís a mí me llegó por Maca que justo estaba leyendo el diario el New York Times de hecho claro y me lo comentó es cierto que en Argentina no salió absolutamente nada del tema es cierto que tampoco aparecen o sea no es Kenia tampoco es India yo siento que por ahí entro viste claro India ve esas cosas en la home siento que hay que hacer dos scrolls más de lo que yo hago puede ser puede ser puede ser pero bueno ahora saben más o menos qué está pasando y si quieren informarse más en internet hay un montón de información y si algún diario argentino quiere sacar algo sobre el tema para alguna vez hablar de algo que pasa fuera de Argentina también estaría bueno sí claro no como Argentina o los cinco países a los que más o menos se les puede prestar atención exacto es una cosa maravillosa ya podés sumarte a los podcasts del diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos nos podés leer en el diario AR punto com o seguirnos en nuestras redes de Facebook Instagram y Twitter encontrándonos como el diario AR bueno hablando de los cinco países a los que se les puede prestar atención ¿qué trajiste vos Tamara? yo estuve leyendo un libro que hacía bastante que quería leer pero que no también como yo estaba terminando otro libro estaba con trabajo no podía hacer mis lecturas recreativas y finalmente lo hice y terminó un libro que creo que si vos no lo leíste deberías leerlo porque te va a gustar que es B13 el de Carrer ¿lo leíste? no lo leí ¿de Manuel Carrer? sí de Manuel Carrer hablando de Francia país prestado ¿no? digamos y y que además es uno de los países a los que en los últimos tiempos le venimos prestando atención ¿no? por las elecciones justo todo el mundo estuvo hablando de eso y y de hecho yo creo que que el tema del libro de Carrer que es el juicio que se le hizo a los terroristas que quedaban vivos después de los atentados de los Ataclan bueno es un tema que sigue siendo súper actual en la política francesa en el sentido que la discusión que tiene que ver tanto con la islamofobia como con la migración como con me parece que las elecciones estuvieron completamente teñidas de de eso ¿no? y efectivamente yo no soy francófila ¿vos te considerabas francófilo? no en absoluto lo supe ser pero no no ya no a mi nunca me duró mucho no a mi no no me duró nunca mucho estudié francés cinco años digamos me gustan los croissants no me considero francófila no no yo tampoco o sea me interesa mucho la cultura italiana de lo que me interesa la cultura francesa consumo muchas más cosas en inglés porque es un idioma que manejo mejor etcétera 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 con lo cual diría que Carrer es el autor francés que yo más consumo de hecho y siento que aparte los argentinos somos muy de Carrer ¿viste? creo que lo debemos consumir más nosotros o sea como que claramente recuerdo libros de él en la biblioteca de mis viejos por ejemplo siento claro como que es como Woody Allen esa cosa que nos gusta más a nosotros que a los de países originales pero bueno me pareció como siendo que habíamos estado hablando todo el tiempo de las elecciones francesas en las últimas semanas este es un libro que ya tiene un par de años pero me resultó súper actual y me explicó también varias cosas de las tensiones tanto en Francia como en Bélgica porque algunos de los de los acusados habían pasado por ahí o sea como todo un tema de Francia y Bélgica aparentemente y todo lo que lo que fue el juicio de los atentados como que estuvieron involucrados la justicia francesa y la justicia belga y de hecho había un par que no comparecieron porque ya estaban presos en Bélgica y es bastante loco la verdad que es una crónica bueno primero el tipo de juicio es un juicio muy extraño porque no se han hecho muchos juicios de estos en el mundo obviamente de los que detonaron no hay nadie porque están muertos pero hay hay digamos varios acusados hay como el juicio se trata de esto tenés medio tres clases de acusados como unos que son como las estrellas del juicio que hay uno en particular que se llama Abdalam de apellido si no me equivoco que es como la estrella del juicio porque estaba entre los que tenían que detonar en el Bataclan y no lo hizo o sea la única razón por la cual no murió es porque no apretó el botón no lo hizo porque la pregunta es bueno es una pregunta es como una de las preguntas que hay que responder en el juicio medio que el argumento del tipo va a ser me arrepentí a ver si y de hecho está bastante bueno el asunto de que el tipo dice que se arrepintió en el último momento y dice la verdad que a mí no me pueden dar la perpetua porque si me dan la perpetua no va a tener ningún valor a arrepentirse claro y yo no exploté claro si 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 no les conviene no claro y a la vez por como tienen ordenadas las penas le están dando perpetua a gente que está a un grado de separación más que él entonces no pueden no darle perpetua a él ah claro se entiende perfectamente es bárbaro si 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 es una está jugado está jugado y a la vez como bueno Carrer va al juicio hay varios tipos de acusados está este que es la estrella del juicio hay otros que están en una conexión digamos de primer grado con el con el atentado porque son colaboradores directos se supone que consiguieron cosas etcétera etcétera y esos están ya en prisión preventiva igual que este y después hay como una tercera línea de gente que está en el juicio pero no está cautiva o sea no están en prisión preventiva que son como como unos maleantes más de poca monta que están un poco vinculados con el tema claro que por ejemplo manejaron un auto etcétera etcétera y que un poco están en riesgo pero en menos riesgo o sea van a tener condenas menores espera que tengan condenas de 3 o 5 años e igual están tratando de zafar de esas condenas a lo largo del juicio como la idea es demostrar nosotros estos tipos no teníamos ni idea de qué hacían como directamente o sea lo que tienen que demostrar es que ni siquiera sabían qué hacían claro cosa difícil difícil porque están todos muy cerca digo como que vas escuchando y como toda esta gente se juntaba en el mismo café es muy difícil que no sepas qué hacían pero bueno a la vez puede ser hay un par que se nota que por ahí no sabían de hecho hay momentos muy lindos realmente es como muy loco y el libro se divide en dos partes la primera parte son las víctimas testimonios de víctimas como de gente que perdió gente y que entonces está ahí un poco como un poco o sea esas son esas partes bueno un poco como fue el juicio de las juntas o sea es por un lado reconstruir lo que pasó y por otro lado también una cosa simbólica política de decir bueno esta es la gravedad de los hechos digamos para como tiene esas dos dimensiones esa parte del juicio como un poco performativa y otro poco bueno de igual entender efectivamente qué pasó adentro porque porque bueno hay cámaras hay cosas pero pero los testigos directos siguen siendo muy muy importantes algunos porque algunos son digamos familiares que no estaban y otros son testigos directos de gente que salió del Bataclan por ejemplo entonces eso la segunda parte del libro de Carrer tiene los testimonios de estos acusados que son muy distintos y un poco está todo el tiempo la pregunta hablando de Carrer como las dos preguntas son un poco cómo efectivamente llegan estos pibes a al ISIS digamos que es un tema que un poco ha pasado de moda igual obviamente pero bueno no del todo no del todo si bien el Estado Islámico ya no existe existen otras cosas ¿no? sí, sí y la pregunta central es esta idea de por qué el pibe no detona la bomba porque además una cosa que aparece ahí constantemente es la idea de que los fundamentos o sea como que hay una idea al interior del Estado Islámico y del fundamentalismo que es que ellos tienen digamos como que tienen derecho a mentir y a aparentar para para seguir continuando la misión ok entonces porque uno piensa que a veces los fundamentalistas no mienten ¿no? como que es como una cosa que uno tendría que no van a venir acá a negar al Estado Islámico por ejemplo y aparentemente el Estado Islámico les dice que pueden hacerlo ok como que les dice que incluso de hecho les preguntan tienen que demostrar por ejemplo que son normales en varios momentos del juicio se trata de mostrar que beben que escuchan música que como que hacen una vida de infieles hipócrita pero pero después un poco te enterás de que en realidad el Estado Islámico les dice que pueden decir lo que quieran claro entonces es medio confuso el asunto y y bueno hay muchos momentos muy tremendos como también la sensación por ejemplo de que los acusados estos que no están en prisión preventiva son unos perejiles que por ahí realmente no sabían nada y van a caer igual o sea como que es muy tremendo la verdad es un libro muy difícil de leer es recortito o sea lo voy a buscar porque me intentó bastante y aparte está muy vinculado a pesar de no ser francófilos ninguno de los dos está bastante vinculado a lo que está pasando hoy por hoy en Francia y varias discusiones públicas totalmente que hay en Europa y que son importantes no solo para Europa sino también para el resto del mundo no y está bueno también que el libro no cabe en ninguna simplificación porque como que en un momento cuando empiezan a contar un poco los orígenes de estos pibes por supuesto que muchos son de origen humilde pero no son pibes de la calle viste pero también hay como también un tema ahí de como la sensación de que a veces todos queremos explicar todo a partir de la pobreza como si fuera el único problema del planeta cuando el vacío de sentido a veces es algo que es más confuso claro como que aparecen otras cosas vos debes haber visto no sé si te acuerdas de esta película muy vieja no tan vieja de los 90 que se llamaba La caída perdón no La caída no La ira Long ah no esa cual es creo que es la primera película en la que se hace famoso Vincent Castle que es como la noche de tres jóvenes en la banlieue parisina y que un poco el mot el eslogan de la película es como una historia de un tipo que se tira desde un piso muy alto y mientras va cayendo dice hasta ahora todo va bien hasta ahora todo va bien hasta ahora todo va bien y es interesante porque eso pasó la película desde un par de años antes de cuando fueron los primeros incendios de automóviles te acordás de las primeras grandes manifestaciones al comienzo de los 2000 en la periferia de París y como que lo anticipó muy bien esa película es una película en blanco y negro son tres jóvenes musulmanes que viven en la periferia de París y es una noche en la vida de esos jóvenes después de un asesinato de la policía está muy bien la película estoy acordando de la película pero quizás no la vi la voy a buscar la película en francés se llama Long como L apóstrofe H A I N E si no me equivoco perfecto y se traduce como la ira está muy buena la película muy bien la voy a buscar así que bueno lo recomiendo es un libro cortito o sea en ese sentido se lee si querés rápido pero es un libro duro eso toda la primera parte son las víctimas y toda la segunda parte son los acusados y además entre los acusados también tenés situaciones muy emotivas bastante complicadas porque aparte cuando pasás a ese lado no solamente tenés acusados sino familiares como los padres que no entienden bien qué pasó con sus hijos y también tenés ¿te acordás hace un par de años cuando fue todo lo del Estado Islámico toda esa cosa de la gente gente occidental medio común que se había ido que los hijos piraban y se iban y entonces tenían y los padres entraban en unas locuras totales para ir a buscar a sus hijos y en un momento te cuentan una historia de unos padres que te parte completamente el alma los tipos yendo a pagarle un pasador en Siria que siempre los estafan y después en un momento básicamente el Estado francés le dice no vamos a repatriar a sus hijos su hijo es un terrorista no lo pensamos repatriar me hace acordar un poco sin sumarle la dimensión internacional pero sin esto del conflicto familiar a un libro que vos trajiste de podcast que yo leí después que es de la pastoral americana de Philip Roth la historia de la hija totalmente exactamente es un poco esa historia es un poco esa historia como mucho más light pero si esa cosa de cómo aparece el terrorismo también como una tragedia familiar en la familia del terrorista digamos como es o sea como que todo el libro es emotivo y a la vez es cero facilista Carrera escribe muy bien los personajes son bárbaros el tipo es bárbaro como describiéndote que se hace amigo de una víctima y también de uno de los acusados te hago una pregunta para los oyentes ¿está traducido el libro o lo leíste en inglés? no, no lo leí en castellano sí, sí lo sacó en a grama como todos los de Carrera excelente así que es conseguible es reconceguible sí, sí y la verdad que eso como el tipo para mí es muy bárbaro dándote esa parte esa imagen de los cronistas judiciales que siempre te cuentan lo mismo que es que cuando uno va todos los días a un juicio se hace amigo de los personajes del juicio y sí, claro sean quienes sean y sí así que bueno lo recontra recomiendo a vos te va a encantar y a todos los que les gusta un poco la historia y sobre todo como esa cosa de la historia aficionada como les gusta hacer a Carrera lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a buscar a ver si lo leo en francés para practicar y despertar mi francofilia perdida yo no lo leí en francés pero siento que siendo que es un tema bastante international es posible es como que vos y yo lo podríamos entender en francés con un mal francés porque es como bueno mucho nombre propio qué sé yo siento que es más difícil leer literatura que leer esto que es un poco más concreto exacto así que bueno exacto menos adjetivos ¿qué vas a dejar a Malena que creo que es la que tendría que venir? no pensé absolutamente nada estoy me acabas de agarrar en un nivel de offside fuerte porque me acabo de dar cuenta de que no había pensado de nada pero ahora mismo viendo las cosas que tengo a mi alrededor voy a decir y retomando algo de lo que hablábamos en este podcast voy a dejar el tema afiches afiches me gusta múltiples salidas para el tema afiches seguro tiene algo para decir sobre los afiches exactamente ella que sabe mucho de industria editorial así que dejamos afiches, posters como lo quieran llamar afiches, posters gráfica en general me gusta bueno entonces nos encontramos la semana que viene con Malena y los afiches y con vos en un mes tres semanas cinco semanas un mes más menos una semana ya veremos besos chau chau fue un podcast deldiarioar.com encontrarnos en facebook instagram y twitter como el diarioar